buenas noches bienvenidos a shiringuito y hoy les traemos cómo conectar su smartwatch con el programa fig pro en este caso lo vamos a conectar con el de perdón el w9 ultra 2023 que serie 9 ok y que es un reloj con pantalla amoled ok que es un reloj de los más lindos que hay sencillo pero de verdad que un reloj precioso entonces bueno esto aplica a todos a todos los relojes que se conecten con el programa pero que es este programa que estará pero bueno primero que vamos a hacer es abrir el programa esto lo vamos a hacer con iphone ok luego a ver un vídeo con android asegurarse que su bluetooth esté encendido porque luego de eso se van a ajustes tiene que salir esta raya verde si no le sale esto acá no se preocupe usted simplemente baja le da eliminar le da confirmar y automáticamente le va a salir la raya verde asegúrese de que en su bluetooth ok en este caso va a configuración bluetooth que no esté el reloj conectado solo al bluetooth porque eso puede ocurrir aquí yo voy a desconectar este dispositivo voy a contar los dispositivos que no estoy utilizando olvidar dispositivos verdad y voy a proceder a conectar con fin pro el reloj si le pasa esto usted entra aquí arriba no entre nunca a otro lugar que lo mande la aplicación bueno entonces vamos a conectar el reloj le doy aquí me sale watch 8 veo se no sé watch ultra me sale una cantidad como me sale en varios porque yo tengo varios pero yo voy a agarrar le voy a dar acá le voy a dar a about y me sale efe o 30 aquí está es watch 8 este que está aquí le doy acá le doy a enlazar ok ahí le doy a enlazar le doy a permitir ahí cambio la obra automáticamente ok y le doy a ok una vez que yo tengo esto realizado que ya está listo yo tengo dos opciones o voy conecto antes de hacer todo lo demás el reloj para que haga reciba llamadas y todo esto o sencillamente hago el procedimiento continuo pero yo lo que voy a hacer es conectarlo para que haga y reciba llamadas ok me voy a configuración no voy a bluetooth aquí me sale me debería salir el reloj yo tengo que asegurarme haciendo esto de que el reloj esté tenga esto prendido esto tiene que estar prendido este es la conexión directa al bluetooth aquí no está encendido al conectarlo ahí lo con éste me sale me va a salir acá vamos a refrescarlo aquí está el watch 8 le doy acá le subo el volumen automáticamente todo para que tenga todo el volumen y hago mi primera llamada de prueba ok vamos a buscar el telefonito ¿dónde estás? aquí está 611 y le doy y subo todo el volumen aquí está ahí hice la primera llamada de prueba ahora puedo hacerlo usarlo para hacer recibir llamadas pero no voy a hacer recibir llamadas del celular lo voy a hacer desde acá si yo no quiero usar esa función que tengo que hacer me voy a la configuración me voy de nuevo al bluetooth y en el bluetooth tengo 2 watts 8 que tengo que hacer con esto cuál es el que voy a desconectar entro en el primero y este que dice tipo de dispositivo nombre desconectar o olvidar dispositivo este es el que voy a olvidar dispositivo si no quiero usar y recibir llamadas ni usarlo porque hasta los mensajes de audio y los youtube y la música se va a escuchar por acá no por el celular entonces yo aquí a este olvido el dispositivo ok lo olvido y cuando lo vaya a usar lo vuelvo a conectar o sencillamente apago el bluetooth desde acá apago este bluetooth ok sin y si entro en el otro watch 8 se darán cuenta que dice compartir notificaciones y está aprendido y esto este nunca se toca usted este no lo desconecta porque si no después no va a poder conectar el reloj de nuevo ok sino que tiene que hacer todo un proceso para volverlo a conectar bueno nada ya conectado esto me voy al programa fit pro me voy al programa fit pro y ahí voy a ir a ajustes de notificaciones para conectar aquí ajustes de notificaciones y voy a empezar a conectar lo que yo quiera que el reloj me avise entonces yo voy a conectar el whatsapp al yo tener el whatsapp conectado si me mandan un mensaje como este me va a llegar al reloj ya lo vamos a ver acá ahí está ahí me llegó me llegó acá yo no lo tengo para que me salte acá pero me llegó aquí y dice prueba me gusta este reloj si no lo vi le doy de arriba hacia abajo y ahí lo puedo saber que está pero si lo quiero leer por completo en este caso salgo de ahí ay perdón aquí le di mal entro en el mensajito que está por acá aquí está y ahí lo puedo leer prueba me gusta el reloj ahí está ok esa es la manera de conectar este reloj súper sencillo no tiene mayor misterio es fácil 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 de usar si quiero controlar la música tengo para controlar la música me puedo tomar la presión puedo hacer muchísimas cosas con este reloj si quiero responder los whatsapp o utilizar el comando de voz mientras esté conectado al bluetooth y esto esto está encendido voy a poderlo hacer vamos a hacer la primera prueba deseo mandar un whatsapp a chiringuito ui quiero comprar este reloj enviarlo si bueno me escucho más la última palabra pero no importa lo importante es que lo pueden usar si luego yo quiero que salgo de acá verdad y si yo quiero por ejemplo decirle que abra alguna música o algo pues yo sencillo entro y puedo usar el comando aquí tengo mis auriculares puestos y le digo colocar en spotify a rihanna debe haber dicho reproducir y hay que esperar un poco ahí está ok es súper sencillo la verdad excelente de este modo se conecta entonces cualquier programa perdón cualquier reloj con el programa fit pro cualquier reloj de 20 sencillos los más complejos que usen fit pro usted lo conecta de este modo ok espero que les haya servido el vídeo por favor denle like suscríbanse eso es un apoyo para seguir ayudando a la gente y compártelo en tus redes sociales en tu facebook porque cualquier persona le puede servir el vídeo muchísimas gracias así 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 así